Esta foto la hice estando yo ingresado en el hospital del Vallebrón. Hacía muy pocos días que me habían operado de un tumor en el pulmón. Y yo estaba incluido en este proyecto, con lo cual llegó el día que me tocaba hacer la foto. Y un fotoperiodista, en cualquier condición, intenta siempre hacer la foto. Entonces yo le pedí a mi mujer que me trajera a la cámara fotográfica. Hacía justo cuatro días que me habían bajado de la UCI. Y ahí me informé en el hospital que era lo que yo podía hacer. Entonces me hablaron del colectivo Sonriuras Sense Fronteras. Que es un colectivo que se dedica a ir por el hospital infantil, animando y haciendo juegos de magia. A los niños que están en situación y en sitios un poco complicados como oncología, etc. Y bueno, me pedí permiso. Me vino a buscar una enfermera en silla de ruedas. Porque yo prácticamente no podía desplazarme por el hospital. Y fui a hacer esta fotografía. Bueno, porque me pareció, además, me pareció interesante, me pareció importante mostrar a esta gente que intenta ayudar a estos niños que están en esta situación. Y también pensando de que, bueno, de que es una situación tanto para mí como para personas que puedan pasar por esta enfermedad como la que pasé yo. De demostrar de que, bueno, de que esto, bueno, a ese mundo se puede salir de esto perfectamente, sin muchos problemas.